Hola monstruos de mi infancia Todos los pecados de mi padre Cuando pasas mucho tiempo en silencio sin hablar Es como si por dentro te limpiaras Es como si te purificaras Pero no puede durar Llevo escritos en la piel Todos los pecados de mi padre Me acosté con un mendigo Olía a sudor seco Y a orir cualquier hombre que conmigo sea amable Tiene el poder de desarmarme Pero a la larga al final no soy de fiar Créeme, tengo los mismos ojos De mi padre ¿Sabes por qué no crecieran los niños en nunca jamás? Peter Pan se encargaba de ellos Pero tú ya lo sabías, creo No nos vamos a engañar Sabes que repetiré Todos los pecados de mi padre No nos vamos a engañar Gracias.